Senden Dagozel el episodio 9 termina con la reunión de la dama Pervin con su ex esposo Fede Beyemir viendo a su esposa, con quien todavía está casada en el papel. En el nuevo episodio, Exun ve a Emir y Sevda desde lejos, pero no puede entender qué pasó. Justo en ese momento, el sonido de cristales rotos provino del departamento donde estaba sentado, Exun dijo Papa y corrió escaleras, arriba hacia la casa. Vio su madre. Su padre había roto el jarrón. Fede Bey le preguntó a Exun, comillas está saliendo con esta mujer. Exun dijo que puede explicarlo, por favor cálmate, hablemos. Pero Fede Bey no me hizo caso, me dijo que dijera la verdad. Cuando Exun dijo yo trabajo en la clínica, Fede Bey se enojó completamente, gritó y llamó. La señora Pervin dijo, amenacé a Exun, la obligué a trabajar en la clínica. Le dije, si no trabajas, te quita de la granja. El señor Fede se volvió hacia la señora Pervin y le dijo, él también debería ir a la clínica de la granja y se fue. Exun corrió tras su padre. Su padre no quería hablar con Exun, le dijo, ya no tengo ni hija como tú, no me persigas. Exun estaba devastado después de escuchar esto. Subió las escaleras con su madre a su madre, no fue suficiente que lo destruyeras. Mira, te gusta lo que hiciste, estás feliz. La señora Pervin dijo, realmente no sabía que Ferdi estaba aquí. Nunca querría romper con ustedes, dijo. Exun dijo, comillas que quieres la señora Pervin dijo, quiero que estés cerca de mí, quiero que estemos bien. Exun echó a su madre de la casa, sollezando. Emir, abrazando a la dama Pervin abajo. Subió a Exun, la abrazó, la apoyó y la ayudó a dormir. Esperó la cabeza de Exun hasta la mañana y ya soñó con él hasta la mañana, amaba su cabello, lo olía. Por la mañana fueron a trabajar juntos. Exun dijo que debería dejar el trabajo y el hogar lo antes posible. Emir trató de persuadir a Exun para que no tomara una decisión apresurada. Cuando fueron a la clínica, se habían acumulado muchos pacientes que esperaban ayuda. Exun fue quien inició esta campaña de ayuda, no podía dejarlas sin terminar. No iba a tomar decisiones precipitadas sobre su trabajo, sus pacientes eran su prioridad. Mientras tanto, Seda había venido a la clínica para hablar con Emir. Emir fue peor que despedir a Sevda, dijo, o firma los papeles del divorcio o no vuelves a aparecer frente a mí. Sevda dejó a Emir. Y se sentó en el jardín. Mientras tanto, Exun estaba haciendo una llamada telefónica con su maestra para hacerle una pregunta sobre un paciente en el jardín. Sevgi presenció la llamada telefónica y dijo, disculpe, ¿puedo atender al paciente? Yo soy del grupo de los médicos que no reconocen los obstáculos, dijo. Efsun estaba muy sorprendida, con mucho gusto ayudó a Sevda. Cuando Emir los vio a los dos uno al lado del otro, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo uno al lado del otro? Emir estaba aterrorizado cuando el amor le dijo a Efsun que estaban casados con Emir. Debería haberle dicho a Efsun antes que a Sevda que estaba casado. Por eso siempre encontraba una oportunidad y venía a Efsun y le decía, tengo que decirte algo muy importante, pero siempre había un obstáculo, no. Podía hablar con Efsun. Al final del turno, invitó a Sevda a Efsun a yoga. Efsun fue a Sevda. Se enteró por su amigo Sharp que Emir e Efsun fue a Sevda. Los dos buscaron a Efsun en una sala de yoga, finalmente lo encontraron. Emir no pudo sacar a Efsun de la sala de yoga. Cuando terminó la sesión, Emir se acercó a Efsun, que estaba sentado en el café. Emir encontró la oportunidad que estaba buscando y le anunció a Efsun que estaba casado con Sevda. Efsun se sorprendió mucho cuando lo escuchó por primera vez, dio pequeñas reacciones. Emir contó todo sobre el pasado, cómo conocieron y se casaron con Sevda, y cómo se separaron. La acción de Emir fue muy valiosa para Efsun. Compartió esta idea con Emir y le agradeció. Al día siguiente, hubo nuevamente una densidad de pacientes. Efsun pospuso la idea de dejar la clínica para otro día. Se encontraron con Emir en la clínica. Emir estaba cuidando a los pacientes necesitados de Efsun. A Efsun le gustó mucho esto. Miró a Emir y sonrió, interfiriendo con la sonrisa de Vignor Efsun. Había una operación que hacer. Emir convenció a Efsun, fueron juntos a cirugía. Entonces los dos acordaron cenar por la noche. Emir se fue a casa temprano. Cuidadosamente preparado. Mientras tanto, Sevda llegó a casa. Había firmado y traído los papeles del divorcio. Quería hablar con Emir por última vez. Emir Greti dijo que lo había engañado con otro hombre y que no quería escuchar nada de lo que tenía que decir. Sevda me dejaste solo en un país que no conozco. Dijiste que vendrías, no viniste. Cuando perdí la esperanza en ti, encontré un puerto. Para mí, dijo. Emir dijo, cállate, ve a esos puertos donde te refugiaste. No vuelvas a cruzarte conmigo dijo, y Sevda se desmayó. Emir le trajo a Sevda. Después de recuperar la conciencia, Sevda le dijo a Emir que moriría. La orden se sorprendió. Sevda fue atacado por una enfermedad incurable. Se sentaron juntos y charlaron. Emir le envió un mensaje de texto a Efsun diciéndole que la cena había sido cancelada. Efsun estaba molesto y volvió a casa. Al pasar por la casa, vio Sevda y Emir cenando con velas. Efsun malinterpretó lo que vio. Subió, mordió el chocolate con rabia, se agachó, justo cuando su pie tocó la lata. Al escuchar la voz, Emir subió las escaleras y trató de explicarle la situación a Efsun, pero Efsun no escuchó a Emir. Al día siguiente, Sevda le pidió a Emir que fueran. Un dúo loco como antes comanda aceptado. Emir intentó hablar con Efsun nuevamente, pero aún no tuvo éxito. Efsun cuidó a los pacientes hasta la noche. El pedido no llegó a la clínica. Consultó a otros médicos amigos sobre la enfermedad de Sevda. Sevda quería organizar una fiesta de los 60 para la noche. Por eso envió invitaciones a la clínica. Dado que los otros médicos de la clínica no pudieron descifrar la conexión entre Sevda y Emir, no pudieron darle mucho sentido a esta invitación. Pero aún así participarían. Era de noche, todos se unieron a la fiesta. Emir y Sevda también se sentaron en una mesa vestidos de blanco. Mientras tanto, llegaron Vinur y Efsun. Miró a los encantados desde lejos, Emir y Sevda estaban firmando algo. Efsun y Vinur se sorprendieron. Así terminó el episodio. Gracias por ver el video.